Dentro de Alvaracín lo buscaba Bravo, la pelota que queda corta. Y fíjense ustedes cómo hasta Santiago Martínez, el pivote de The Wonders, pisa el área. Advierte el equipo local que puede liquidar la serie esta misma noche. Pero hay quienes por Juan Cayo, el centro para el tanque Neumann, rebota el ticlo de esquina, señormente ubicado. No la vio bien, por supuesto. Por eso nos sorprende. Bueno, qué bien que mete el adegonal Bravo. Bravo, sorprendió en el segundo gol, sorprende ahora, muy inteligente. Macaluso, que debutó en Central Español, jugó en la Sampdoria y en Catania, en Italia, en el Nancy de Francia, en el Veracruz de México, en Finesia y Grima de la Plata, en Argentina, en Peñarol, en Liverpool. Y su último club es Juventud de las Piedras, un verdadero trotamundo. Lutos del equipo local, de amplia superioridad. Maldonado, que en la jugada anterior, salió al trotecito, avirutando a todos. Liulla, de lo mejor que ha mostrado el equipo visitante, con mucho criterio. Le hace bien. Va descargándola para Valverde. Marcio Valverde. Balón para Ross. El chileno que viene con Fajardo. Fajardo con Ross. Maldonado. Va dominándola, Torrezcón. Salinas, hacia adelante. Para que la tenga Serrano. Quiere el tercero, Montevideo Wonders. Barrandegui. Al centro de Barrandegui. Rebotaba en Serrano a primera con Morales. La pelota que quedaba en poder de Salcedo. Liulla. Domina Liulla. Levanta la cabeza. Va jugando a la izquierda. Para que venga Serrano. Está habilitado. El centro pasado de Serrano para Neumann. Saltaba Ignacio González. Le queda Pastorini. Está mejor en la cancha en estos últimos 3-4 minutos. Es por Guancayo. El equipo de Grioni. Dominando la pelota. Valverde. Pasaba por el otro lado Salinas. Antes llega para Serrano. Valverde. Cambio. Pero cobra falta. Te das cuenta. La del penal. Que lo empuja. Acaba hombro con hombre. Le cobra falta. Es mentira. Increíble. Valverde. Va saliendo Salcedo. Serrano ahora. Va dominando Salcedo. Ya están jugando. Montevideo Wonders. Y es por Guancayo de Perú. Adentro Zlatan Fernández. Creo que va a ser delantero por izquierda. Lleva Salcedo. Devuelve Anduesa. Le quedaba a Serrano. Maldonado. Martínez. Ves. Faude Fernández que le hizo zancadilla. Le había ganado la posición Martínez. Liulla. Serrano. Otra vez Liulla. Ganaba. La pelota que va larga para la ubicación de Bravo. Ganaba Maldonado. Serrano. Liulla. Quiere meter la contra por Guancayo. Ahí está Neumann. Salcedo. Se desprende Salinas. Ahí está Salinas. La corre Ross. Salinas. Todo vale. El centro de Salinas. La devuelve Martínez. Barbosa. Surgida desde atrás. Para ganar Serrano. La pelota. ¡Eh! ¡Eh! ¡Carlos! ¡José Carlos! ¡José! Habrá otro lateral para Wonders. Está como conformado. Se conforma el equipo local con la diferencia. Pero no. Tiene que ir a asegurarlo. Y por más. Alta de Maldonado. Y es que se acerca para Juárez Martínez. Alta en perjuicio de Gonzalo Barreto. Y le va a sacar la tarjeta a Guancayo. Lo va a hacer Salinas. Valverde. La pide Salcedo. Valverde. Juega atrás con Fajardo. Cambia de frente para la ubicación de Serrano. Aquí está Serrano. La tira larga. Macaluso que no podía. Balón largo. Va Reto. Barbosa. No podía Pastorini. Va pasando Serrano. Había bandera arriba. Lateral. Por lo menos Milton Benítez. Entró a molestar. A los adversarios. Para que no salgan tan cómodos. Ahí está Benítez. Y la pelota. Fue bueno el cambio. Tardío. Sí. Pero bueno el cambio de Grioni. Serrano. Pastorini. La pedía Nacho González. Sin embargo el balón le llega a Serrano. Fernández que la bajaba. Macaluso. Que corta y va a buscar su segundo gol personal. Barreto. Solo Macaluso. Fue malo el pase de Barreto. Y después cae Barreto. Que la asistente. Que corta y va a buscar su segundo gol. No se puede largar.